...con la ira, pero son como tan relajados, oh no Rafa, son como, son como amorosos, sí. No, a veces discutimos también, lo que pasa es que yo discuto, porque él no te contesta, claro. Es difícil, vos agarra y te dice, tenés razón, después obviamente, él hace, él va por la vida decidiendo lo que quiere. Claro. Pero te lleva siempre para el lado que te quiere llevar. Te deja contenta. Hay chicas momentos que decís, bueno basta, no discuto más y total me la va a ganar. Total, total. Es fácil, después de 30, casi 30 años, ya me reconoce y sabe qué hacer conmigo. Karina, Daniel, te felicito por tu libro, de verdad que uno hace la humorada con vos, de hablar de tu carácter, pero lo digo de verdad, de corazón, estaría buenísimo un país con dirigentes, con los que uno puede hablar como se habla con vos, hablar de la oposición, de lo que uno está a favor o en contra, pero uno necesita realmente que los políticos a uno le lleven tranquilidad. Así que se agradece muchísimo para un futuro, bueno, inmediato esto que estás haciendo. Te mando un beso enorme, te felicito por tu libro. Muchas gracias. Y que sea un éxito, ojalá. Muchas gracias por estar junto a nosotros en un día muy especial y fundamentalmente transmitir la fuerza de la fe. Ok, un beso grande Daniel, felicitaciones por el libro, un beso a Karina, gracias Rafa, Yuli. Y es verdad que para que Scioli se te enoje, mirá que la presidenta lo enloquece todo, si el tipo hace om. Son el colmo de lo políticamente correcto, tal como vos dijiste. Ahora, lo que no queda claro es, conocemos casi toda la vida de Daniel Scioli, y este libro nos permite conocer aún más. A Scioli le conocemos la vida, no en detalle, pero se la conocemos bastante. ¿Es necesario conocer o no conocer la vida personal de los políticos? Porque a él, muchos la van a votar, ya muchos la han votado para gobernador de la provincia de Buenos Aires y tantos otros cargos, pero le conocemos su esposa, conocemos incluso a su hija, a la hija que reconoció mucho tiempo después. Su nieta. Ahora, ellos repudian los dichos contra Insaurralde y los dichos concretos de Carrió contra Jessica Sirio, pero mi pregunta es esa, digo, bueno, ellos están justamente haciéndonos conocer a través de la pantalla de Showmatch la vida de Insaurralde y la vida de Jessica Sirio. A mí, digamos, me gusta conocer la vida del político, pero no en Bailando por un Sueño. Claramente, me gusta saber quién es la mujer, de dónde viene, qué hace, cómo construyeron la familia, claro. Ahora, no me gusta que me la cuenten en el Baila. No, digo, pero porque lo que escuchamos muchas veces de Insaurralde y de Sirio hasta el día de hoy, hoy por ejemplo estuve en Intrusos, es que no importa la vida personal, pero para mí sí importa. Es importante. Acá me están diciendo, me están cambiando las cosas, pero vamos con Farro. Farro opinó sobre los presos y el aguinaldo.